¿Qué pasa guaperas? ¿Cómo estáis tras dos semanas sin subir nada de Gran Turismo al canal? No os preocupéis que le vamos a dar solución ahora mismo. Además, hoy vamos a subir Gran Turismo 4. El bueno, el auténtico, el fino, el original, el insuperable... Y yo... ¡Qué puta cara de sueño tengo! Esto viene a cuento con estar pasándome en directo en mi canal de Twitch, pasados por allí por cierto, mi partida original guardada de Gran Turismo 4, la que yo tenía cuando tenía 14 años en mi Playstation 2, pues esa pero en el emulador. Estamos completando los eventos que nos faltan. Nos metimos en la dificultad extrema y ahí nos metimos en la Copa Polifón y Digital, que como recordaréis son 10 carreras con coches completamente a elección, siempre y cuando no fuesen de carreras. Mi audiencia y yo, bueno, más bien mi audiencia más que yo, eligió un coche que aunque no era el más adecuado para el campeonato, nos dio unas buenas risas e hizo las carreras interesantes. Pero una carrera en la que se complicaron las cosas más de la cuenta y quedé segundo. Fue un cúmulo de malas circunstancias. Yo me confié, el coche era un mamotreto, el circuito era muy revirado y los rivales no tuvieron que parar a boxes, cosa que yo sí tuve que hacer. Total, que quedé segundo y me dio bastante rabia y pensé, esta carrera me la pasó en el canal. Así que aquí estamos, tíos. La única diferencia que va a haber respecto a cuando jugamos en directo es que en vez de ir con mando voy a ir con el volante. Un momento, un momento, importante, importante esto. Señores, os lo aviso ya. Para celebrar las 150 suscripciones de pago en el canal de Twitch, a final de este mes de agosto voy a organizar una maratón de 8 horas, jugando sin parar con vosotros, jugando lo que sea 8 horas ininterrumpidas en directo. Gran Turismo, GTA, lo que pillemos y como plato fuerte, he encargado una maqueta que ya está viniendo desde Japón para empezar a montar con vosotros. Es de la marca Tamiya y es un puto icono de Gran Turismo. Lo vais a flipar cuando venga, no me va a dar ninguna pista más. Solamente os digo que a final de este agosto tendremos maratón de 8 horas en el canal de Twitch. No os la perdáis. Os aseguro que cada 2x3 tengo que mirar el móvil para creerme que ya viene de camino. Bueno, todo el lío relacionado con este vídeo se lió porque la audiencia me hizo elegir el Shelby Mustang GT350R para el campeonato. Yo no estaba de acuerdo, pero como la audiencia de mis directos manda, pues es lo que hay. El coche la verdad es que es un Mazdaño 60. Se le puede pedir lo que se le puede pedir, que corra mucho en recta, pero que ni frene ni gire. Además también lo mejoramos y le pusimos un Supercharger que le va la potencia a 430 caballos para el motor V8 de 4,8 litros. Le redujimos el peso por suerte, dejándole 1115 kilos, que no estaba nada mal. Le pusimos suspensión deportiva, que hizo un gran favor. Y lo más importante, le pusimos neumáticos slicks que aguantaron 3 cuartos de la carrera hasta que murieron y ya entonces pues empezó a hacer trompos y perdí la posición. Está igual de seteado que en el directo, así que no voy a tocar nada más. Y vamos al campeonato de Polyphony Digital. Bueno, pues en la dificultad extrema tenemos varios campeonatos por pasarnos, como podéis ver, pero a mí el que me interesa es este, la Polyphony Digital Cup, en la cual conseguimos el euro en casi todas las carreras, salvo en dos. ¿Qué son? En el Motorland, que fue donde tuvimos el problema con los neumáticos, que es la carrera que vamos a hacer ahora, y en el circuito de la Char. En el circuito de la Char fue por velocidad punta y porque el mando tampoco estaba muy católico en ese momento. Si queréis que también haga esta carrera en otro vídeo, dejadme un like bien fuerte y es más, sugeridme con qué coche haríais vosotros esta carrera. Con coches de serie, ¿vale? De hasta 400, que lo vamos a poner, por ejemplo. Bueno, pues ya en el circuito de Motorland podéis ver que son 19 vueltas una detrás de otra y que la parrilla de salida es como mínimo variopinta. Es casi igual a la que tuvimos en el directo, solo que en el directo tuvimos un Honda CRX en vez de un Toyota Corolla. Los demás son exactamente iguales. Los Big Boys son un BMW M3 y un BMW M3. De hecho, el BMW fue quien nos ganó en el directo. La verdadera M3 porque lo pone ahí. La buena M3. El reto es aguantar los neumáticos a las 19 vueltas, meternos en un circuito propio de karting con un muscle americano y lo más importante, ir a ganar la carrera. Bueno, vamos allá. No me acordaba que para utilizar el volante con el volador había que sacarse la selectividad y hacer un ciclo formativo pero ya lo tengo andando por fin. Salimos en última posición. Tenemos delante el BMW M3. Va a ser el rival batir. Va a ser que no va a complicar la vida de verdad. Con nuestro Shelby GT350R me pongo la cámara guapa que es para mí esta, que es con la que yo controlo mejor los ángulos y demás. Y ahora, parece una carrera fácil pero con esta configuración y estos neumáticos no lo es. Todos los coches tendrán que parar en boxes salvo el M3. Y yo voy con neumáticos blandos en un muscle car. Que quema ruedas hasta en ralentí. Hasta en parado está quemando ruedas. Así que, cuidado, mirad. Y voy con neumáticos freos ahora mismo. Objetivo, ponerse primero lo antes posible que ahora mismo no es difícil porque tenemos aquí delante la terrible amenaza de un Yaris. Así que nada, lo adelantamos con desprecio. Tenemos también delante un Camaro Z28 que de hecho se va largo y acaba de empezar la carrera. Imagínate cómo va la carrera que va a hacer el Camaro. Hostia, hostia, por hablar, por hablar, por hablar, mamá. Hostia, qué susto, tío. Uf, vale. Y delante, liderando de forma fulminante el BMW M3-C46, la verdadera M3. Va a ser un duelo muy bonito, eh. German contra Muscle. Muy guapo. Pero, primero hay que pillarle. Y ya os digo, después tendremos opciones. Bajar el ritmo todo lo que podamos para intentar resolver los neumáticos durante toda la carrera, cosa que veo muy difícil. O, alejarme todo lo que pueda de él al máximo, meterme en boxes y rezar porque no se aleja demasiado. Porque él, ya os digo, que no va a parar en boxes. No sé qué neumáticos lleva compuesto de rubber banding auténtico y no, él no va a parar. Lo tengo más que comprobado. Todo lo demás para. Mira el Camaro. El Camaro la carrera que va a hacer va a ser espectacular por éxito mío. Me lo quito en medio ya. Me lo quito en medio ya. Por fuera puede poder... Quizás si le hago el lacito bien hecho. Que va, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. No tengo tampoco mucho más giro que él, mucha más capacidad de giro que él. Mi coche no es mucho más ágil respecto al suyo. La suspensión es la que hace un trabajo prodigioso, en todo caso. Ahí también tenemos el BBV M3, se ve ahí de refilón o lejos. No puedo perder mucho tiempo. Es que aquí es difícil adelantar en esta zona. Porque... Como mi coche... Vale, 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 a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Me ha dado un golpe, pero no pasa nada, no me he enterado. Peso mucho. Cuidado ahí con que me rueda más de la cuenta. Vamos con esta curva gradual que se va largo. Yo puedo intentar hacerla más o menos bien. Me acerco aquí y luego me arrimo aquí. Y cuidado con no comerme la mediana de boxes que más de una vez me ha pasado. Y ahí tenemos el BBV M3. Vale. Pues lo dicho. Me tengo que acercar a esto lo que pueda. Para adelantarle y o alejarme o ir en modo eco, pero haciéndole tapón. No me importa hacerle tapón. Siempre y cuando no me adelante. El problema de esa estrategia es que como aunque vaya en modo eco, siga fundiendo neumáticos y no llegue al final de la carrera, automáticamente la tengo perdida. Porque no me va a haber alejado mucho de él y a la mano me va a haber pillado. Y la putada es que el BMW no baja el ritmo en toda la carrera. No sé qué neumáticos llegará, tío. Pero es exagerado. Parece que la carrera es muy intensa pero es que realmente os digo que lo es, tío. Ahora mismo parece que no porque voy con los neumáticos en buen estado. Pero fíjense que llevo solamente cinco vueltas y llevo los neumáticos ahora mismo. Ahora mismo van bien. Pero esto no llega estos neumáticos no llegan a acabar la carrera. Así que tengo que pillar ya el BMW lo antes que pueda. Me doy de cerrar para que el coche se calme un poquito. Creo que me puedo hacer esta pista. Me puedo hacer este circuito completo en tercera, tío. Tercera, segunda, baja un poquito el ritmo, tranquilidad. Un poquito largo me voy aquí. No, me viene para pillar bien esta curva. Tengo más salida que él. Mirad, tengo mucha más salida que él pero es que no tengo recta para alcanzarle. Bueno, sí, la de meta. Y es que él, fíjate. Uy, ahí se le doy un poquito. Momento rotondero de BMW. Momento cuarta para calmarnos. Ahí está. Y a lo mejor aquí he masacrado gomas pero parece que sí, 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 sí. Parece, parece, parece que le puedo aguantar el ritmo. Ah, perdón. Esto ha sido un poquito un poquito feo pero creo que me lo iba a comer. Lo tenía justo detrás. Bueno, lo tenía o tengo justo detrás. ¿Dónde está? ¿No ves? Lo tengo justo detrás pegado. No, 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 no. No puedo bajar la guardia. Bueno, pues ahora el plan es alejarme todo lo que pueda. No que me rueda, por Dios. Alejarme todo lo que pueda. Con suerte el tráfico empezar a hacerle tapón de aquí a nada. Yo los esquivaré rápido. Así que ahí tengo también otro plus. Otro bonus. Vale. Y sobre todo no cagarla yo también. Ni irme largo, ni... ni dar un trombo. Es que como he dado un trombo ya me olvido porque aunque lo vuelva otra vez a alcanzar me quedaré sin neumáticos y tampoco se puede hacer eso. Esta carrera es bastante más apretada de lo que parece, tíos. En fin, son las cositas que me hacen ceder mi comunidad en directo. A la cual adoro y quiero. De hecho, mira, la idea ha sido para un vídeo cojonudo. A ver cómo podemos salir de esta. Espero poder ganar. Cuidado. No que me rueda. Es verdad que en el trigo se nota mucho cuando vas modo eco o cuando vas modo a hierro, ¿eh? Con los neumáticos también, especialmente. El problema es que el muskel es 90% a hierro y 10% eco. Pues hay que ir en ese 10%. Tenemos delante un corola el que iba en último lugar, de hecho. Lo utilizaré para hacer tapón. Debería sacarle 15 segundos al ver mi VM3 si quiero meterme en boxes. Aproximadamente. Hilando todo lo fino que pueda. Los neumáticos de momento van bien. Fijarse cómo el trasero derecho va languideciendo un poquito, pero no mucho. ¿Pillaré la corola aquí? Lo pillaré, lo pillaré. Aquí se abrirá un poquito, supongo, en esta curva. Se ha abierto demasiado, diría. Se ha matado. Es mi momento para adelantar. Ahí está, precioso, divino. Magistral. Tenemos delante el Yaris. Lo bueno es que toda esta gente luego le ha retaponado al BMW. Que lo acabará adelantando igualmente, pero... Pero bueno, al menos es una dificultad añadida que, mira, no está de más. Al Yaris. ¿Cómo adelanto al Yaris, tío? Pero a mí no me hagas tapón, que yo soy amigo. Ahí está. Precioso. Hombre, intentando ir más o menos limpio. Dentro de lo que permite el Gran Turismo. O sea, es como la IA de Gran Turismo de que yo meto por aquí estés tú o no estés tú. Por mi huevo, que está mi trazada y no lo voy a cambiar. Ya sabéis, la clásica IA de Gran Turismo. Pero bueno. Aunque se ha buscado un poquito el juego. Cuidado. No me está gustando nada el feeling de la rueda trasera derecha, ¿eh? Y con volante me... Hostia, el Camaro se ha salido. Venga, Camaro. Estás de en medio. ¡Dios! No sé. Se me ha ocurrido ir por ahí y ya está. Por ahí me he metido. El Camaro que hace trompo en cada vuelta al pobre está casi por el meme, como yo. Seis segundos el BMW. Quizá el Camaro, con la cosa que es un coche muy ancho, muy grande, le cuesta más adelantarlo. Hasta que haga el trompo y no tenga que hacer nada para adelantar ni se esfuerce. Ese club lo puedo dar en segunda, en realidad. Pero, hostia, tío. Es que fíjate. Tengo que ir a la punta de gas o a medio gas como mucho. Si no, empezar a chillar. Aparte de que están todo el rato los neumáticos chillando, pero ellos son los delanteros. No es tan malo, no es tan malo. Voy a intentar aguantar una vuelta más. Entra los 17 a boxes. La tracción 4 está fundiendo los neumáticos. Supongo que los delanteros, ¿no? Voy a intentar aguantar una vuelta más y voy para a boxes, tío. Y me quedará poquito más de... poquito menos de media carrera para alcanzarle. 10 segundos. Podemos intentarlo. Vamos allá. Ahora es cuando se pone la carrera difícil de verdad. recordemos que el BMW no para en boxes. No para. No le hace falta. Va sobrado, tío. La verdadera M3. Cuidado. Tercera. También están muriendo los neumáticos, fíjate. La prueba de que estoy haciendo un buen consumo de neumáticos es que los neumáticos se están desgastando casi por igual. Quitando el delantero izquierdo que va a su rollo. O sea, boxes, tío. A ver qué pasa. Repostar, no. Neumáticos blandos, sí. Modo spec, sí. Venga, vamos. Momento crítico, tío. Momento crítico. A ver. Me quedan siete vueltas para que el BMW me adelante y otra vez volver a alcanzarle. A ver qué puedo hacer. ¿Están montando los neumáticos? Acaba de pasar el mismo BMW. Efectivamente, acaba de pasar. Vamos. Creo que se puede. Creo que se puede. Me voy a pillar todo el tráfico ahora aquí. No me jodas. Me voy a pillar todo el tráfico. A ver, a ver, a ver. Creo que el segundo es quién más segundo, tío. El Yaris. Vale, por el meme. Hostia, me echan fuera. Conforme empieza a cargar me echan fuera. ¿El camaro? Joder. Venga, tío. Tapón ahora no. Tapón ahora no, tíos. Vale, estos dos van fuera. Hostia. Neumáticos fríos. Neumáticos fríos. Neumáticos fríos. Me venimos arriba. Guau, qué pecho friada. Pecho fríada, momento. Tranquilidad, 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 tranquilidad. Segunda. Vamos allá, vamos allá. Ahí está. Déjame pasar. Neumáticos fríos, tío. Se nota un montón. Vamos allá. Venga. Vamos allá, vamos allá. Venga, 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 venga. Tengo que pillarle, tengo que pillarle, tengo que pillarle. Me quedan para pillarle seis vueltas. Hay que pillarle, hay que pillarle. No la puedo cagar, no la puedo cagar. Cuarta. Tranquilidad, tranquilidad. Once segundos. Difícil. Espero que también baje el ritmo un poquito cuando... Conforme vayan pasando las vueltas. Vamos allá. Quizá hablen menos en esta parte, pero es que tengo aquí bastante concentrado. Comentaré cositas, cositis. Los neumáticos para que se calienten pronto. Están todavía ya pillando temperatura. Están cogiendo temperatura, no muchas de momento. Tercera. No pierdas tiempo quemando rueda. Gradual. Esto va a poder dar un poquito mejor. Ahí está metiendo el morro. Cuarta aquí, que es el coche se calme. Ahí está. Diez segundos. Y encima es que me va a pillar el tráfico el BMW. Que es la putada, ya la he pillado antes. A no ser que se encuentre el camarado de un trompo y se pegue uno a usted contra él. Que sería mucha suerte. Vamos aquí a atajar un poco. Esta carrera sí es difícil de cojones. Con lo fácil que sería con otro coche y con otra combinación. Pero así esto se vuelve un puto reto. ¿Hasta qué punto es viable? No lo sé. Esta cuba puede darle un poquito más fuerte. Voy ya... Los medicos están ya calientes. Quince vueltas. Ocho segundos. Puede ser. Hay opciones. Estoy bajando el ritmo bastante bien, creo yo. Ahí está el BMW. No está tan lejos como parece. Motiva mucho verlo ya en pista. Puede ser, puede ser, puede ser. Todavía es muy pronto. No hay que cagarla. Ya os digo. Al trompo mínimo o a la salida mínima cagaste. Los nomáticos no se comportan estupendamente. Lo están dando todo. El coche también. Se dercera. Te me calma mi siela. Se ha ido un poquito lo que me parece. No es seguro. A jugar por el minimapa me refiero. Aquí a saco. Ahí está. Puede que lo pille. Cinco segundos. Lo estoy pillando. Está bajando el ritmo. Para mí que los automáticos también están ya languideciendo. Pero como él no para en boxes, tío. Pues tiene... Uff. Lo tiene todo a favor. Aquí también vamos a jugar un poquito. Cuidado con cagarla. Más de la cuenta con el gas. Dieciséis vueltas. Esa es otra. No quiero adelantarle muy guarro. Quiero hacer un adelantamiento bonito. Quizás en la recta. Voy aprovechando alguna curva. Haciendo un enlacito. Pero tened en cuenta lo estrecho que es la pista. Lo estrecho que es el ancho de la pista. Y los esperados que estoy por ganar de una vez esta carrera. Pues... No prometo nada. Está aquí ya. Con la tontería que dan dos vueltas. Tres segundos. Está bajando el ritmo. Está bajando el ritmo, claramente. En tercera creo que puede ir bien. El motor no se muere. Tiene esto par de sobra. Más un supercharger. Por eso este motor admite mejor un supercharger que un turbo. El turbo hay que cargarlo. Hay que esperar a la patada. En que me supercharger si el motor tiene suficiente par hace que empuje desde abajo. Es el punto fuerte del supercharger. Por eso los motores de alta cilindrada atmosféricos me cuadran más un supercharger. Cuando hay mucho paro motor por medio que un turbo. Se va largo. Se va largo. Oh. 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 Con razón estoy pillándole. Su neumático está ya terminando de morir. Su neumático está muriendo. Cuarta aquí. Con calma. Y encima pilla tráfico. Uf. ¿Cómo han girado las tornas, mi sierra linda? Madre mía. La carrera ha sido muy justa, eh. Muy justa. Comparada, temerosa. Y temeraria. En boxes. Y tenemos delante el corolla y el camaro. Voy a quedar atrás. Voy a esperar mi momento. Voy a... Voy a... Voy a gozarlo un poco. Voy a recrearme. Quiero ver en qué momento lo puedo pillar. Con un ojo simple en los neumáticos. Fíjate. El camaro adelantado de Milagro a la corolla. Ahora tapo en el corolla ahora. El camaro se va... A acostarse. Pobrecito mío. Todas las vueltas igual. Ojo, ojo. Como me ha pillado. Como... Toma. Se matan, se matan. Es mi momento el Vodafone. Es mi momento. Voy primero. Voy primero. Cuidado con no venirme arriba. No quiero atajar más de la cuenta. He aprovechado aquí el despiste. Mira bienvenido cómo está. No ha perdido el tiempo con el corolla tampoco. Pero la carrera ya está más o menos hecha, tíos. Buah. Pues esta carrera... En directo fue desesperación. Y me ha llevado un par de intentos. Pillar la técnica de los coches y ver en qué momento... Sea mejor meterme a boxes. La verdad es que... La parada de boxes la he improvisado. Sé que tenía que entrar sí o sí. Pero hostia. Me ha salido bien. Me ha salido bien. Buah. Por fin. Por fin, tío. Ahora sí. Oh. Uff. Os recomiendo esta combinación. Si queréis ponernos a prueba, eh. Muy, muy apretada. Muy interesante. Ahora que no hayan guardado, ¿te imaginas? Sí, ha guardado. Vamos allá. Y aquí tenéis el motivo, bellos, de por qué casi nunca utilizo más clecars en Gran Turismo. Porque en Gran Turismo, con un coche europeo o japonés, esta carrera le hubiera ganado marcha atrás. Y aquí me ha costado bastante sudor y una parada en boxes que los demás no han hecho. Pero aquí está. Ganada. Con oro. Conduciendo finísimo, quitando un par de lapsos que admito que los ha habido. Y estas son las cositas que me obliga a hacer la gente en directo. Para que no lo perdáis. Así que si queréis saber el origen de los memes o estos desafíos absurdos que me autoplanteo. Tenéis que seguirme en Twitch. Y en cualquier caso, dejadme un like bien fuerte a este vídeo. Y suscribiros para más vídeos como este. Lo podemos hacer en el siguiente vídeo o en el siguiente directo en Twitch. Y recordad que al final de mes tenemos maratón. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!